... ... ... ... Parece ser que seguí durmiendo hasta otra mañana. Lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte impotente. Estas manifestaciones escalfriantes son de una testigo supuestamente abducida. Hoy nos proponemos avanzar en el misterioso estudio de las abducciones. ¿Existen los visitantes de dormitorio? ¿Es ciencia ficción o parte de la historia? ¿Montaje, ilusión o la experiencia más trascendental del ser humano? Espectros, espíritus, duendes, ángeles, extraterrestres. Desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, fascinantes e increíbles historias de apariciones, abducciones. Y visitantes de dormitorio han recorrido la faz de la Tierra. En unos minutos comenzamos nuestra investigación. Delatucido incluso embarazos misteriosos, con su no menos incomprensible desaparición. Se dice que la mayoría de las experiencias de visitantes son causadas por seres con un color de piel gris. El hecho es que es preciso averiguar si los supuestos encuentros son parte de la realidad objetiva o tal vez una mala pasada de los sentidos. Experiencias que ocurren en la mente del individuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!